Es Need for Speed Shift, la segunda versión ¿Hace cuánto salió el 1? Como un año y medio Y de hecho después salió la versión en iPad, etc. Bueno, pues nada, tenemos dos copias Una para Xbox 360 y una para Playstation 3 Y estuvimos planeando maquiavélicamente Cómo regalarles estas copias del videojuego más demandado El primero que envíe en un sobre mil pesos Eres un jodido genio, güey, no mames Pero bueno, este, a ver La dinámica que estuvimos planeando Estoy abriendo el cliente de correo Entonces el primero que nos llegue ¿Está Diego de casualidad? El primero que nos llegue, ay Dios mío El primero que nos llegue La producción pregunta si está Diego El segundo desnudo de tu stalker, güey ¡Chile! Tu escuja sí se va a escribir ¡Extendación! No, güey, se va a llegar la versión extendida Con una navaja, güey, de pecho Así, sangrando, güey Por eso Bueno, ay, güey Ay, güey, salud, salud Bueno, a ver Querías ver Ya que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!